¡Vamos! 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 ¡No te vayas de Navarra! Nunca más en la vida vuelvo a ver 8 y 7 de junio a la corte y se fue de la mano del troqueré en la fiesta navarra de Sanferrín. A su virgen Macarena me pedí que me mandaran la ilusión, pero esclavo de la peda, su revuelvo me quema el corazón. Y un llanto de amor refresca las flores que hay en la canción. No te vayas de la barra, si no quieres que me muera, no me incomoda, no te vayas de la barra. No te vayas de la barra, que por ti pondré bandera, si no manda tu persona por la vera. No te vayas de la barra, no te vayas de la barra. No te vayas de la barra.